Hola, muy buenas, hoy les traigo este vídeo en el que les voy a enseñar un truco que nos va a ayudar en la cría de agapornis, nos va a mejorar lo que es la fertilidad de la pareja, van a ser más fértiles, vamos a tener huevos más fértiles, más cantidad de huevos, huevos más grandes y bueno, ustedes lo van a comprobar cuando lo hagan, de que van a tener un mejor resultado en la cría, hay que decir lo primero, porque yo lo que les voy a decir es un truco específico, es verdad que lo primero que vamos a tener en cuenta, se lo digo a modo de resumen, yo les voy a dejar en los comentarios los enlaces, vale, a modo de resumen, ya yo tengo hecho unos vídeos de cómo criar agapornis, lo que es la alimentación de los agapornis, el por qué no crían los agapornis, vale, entonces cuando ya nosotros tengamos todo eso, ya sepamos bien cómo se crían agapornis, de qué forma tengo que hacer para la alimentación, etcétera, etcétera, vale, que es lo básico, cuando ya tengamos lo básico, pues ahí vamos, cuando vamos a aplicar este truco que les voy a decir, el truco que les voy a decir es para lo que les he comentado, para más flexibilidad, huevos más grandes, miradas más grandes y ya verán que se va a notar. Bueno, pues vamos a lo que nos interesa este vídeo, que es este truco que les voy a contar, vale, se trata de lo siguiente, vamos a darles un tratamiento, un tratamiento de vitamina AD3 más E y calcio, vale, ahora les explicaré de qué forma y de cuándo se lo vamos a dar hasta cuándo. Bueno, pues estas vitaminas previenen y corrigen los estados carenciales, especialmente en aquellos que producen trastornos en la reproducción, esto nos va a mejorar la nascencia y vamos a evitar una disminución del apetito sexual y la pérdida de la fertilidad en nuestros reproductores. Hay que tener en cuenta que la carencia de estas vitaminas, digamos que su espectro de acción se extiende tanto en machos como a hembras, si bien en los primeros es donde adquiere una mayor importancia, produciéndose alteraciones en las glándulas sexuales y originando lesiones degenerativas en los testículos. Los espermatozoides pierden su motilidad y muestran anomalías morfológicas, se reduce la síntosis de testosterona y se produce una disminución de la líbido, comportándose los mayos como castrados. Y el calcio, pues bueno, es un mineral fundamental en la dieta de los agaponis y más en la época de cría en la que lo tenemos que incrementar. ¿Por qué? Porque esto es, digamos, lo que le va a ayudar a la formación del huevo, a evitar que se le queden los huevos atorados a la hembra. Además, les va a venir muy bien para la creación del pollo y cuando nazcan para su crecimiento. Bueno, ¿cómo se lo vamos a dar? Pues mira, esto hay que dárselo antes de que la hembra empiece a poner los huevos. Entonces calculamos que desde que los emparejemos, calcula que 25 días antes, pues ya empezamos con este tratamiento. Estas vitaminas pueden venir en polvo o líquidas. Si son en polvo y se les pueden poner al agua, mejor. Y si son líquidas se las ponemos al agua, porque estando en el agua nos vamos a asegurar de que ellos las traguen. Porque a veces si se las ponemos en la pasta, hay algunos que no comen pasta porque hasta que no tienen los pillones no la prueban o la prueban poco. Y poniéndoselas en el agua no nos vamos a garantizar de que se la van a tomar. Ellos beben agua. Entonces, 25 días antes empezamos con el tratamiento. Le damos 4 días las vitaminas, a razón de lo que nos diga el producto. Y 2 días el calcio. Volvemos otra vez. 4 días vitamina, 2 días calcio. Así hasta que ponga el primer huevo. Cuando ponga el primer huevo, lo que vamos a hacer es que le vamos a dejar de dar las vitaminas. Y solo le vamos a dejar el calcio. Entonces, ahora vamos a dar 4 días de agua, 2 de calcio. Y así, pues hasta que ya los pollos se vayan independizando. Cuando le quitemos las vitaminas AD3E, pues luego le podemos dar las vitaminas normales que tengamos. Se las podemos dar, pues yo que sé, cada 10 o 15 días. Pues nada, yo ya me despido. Espero que les haya servido de ayuda el vídeo. Ya si lo prueban, pues me dejan algún comentario a ver qué tal les ha ido. Sin más, un saludo y hasta el próximo vídeo.